qué tal familia como está ahí como están mis queridos amantes y amantas del corazón bueno la que hay liada en redes la que hay liada en redes la que se ha formado la que se ha liado con la entrevista de raquel mosquera no sabía que se iba a liar tanto la verdad es que yo las expectativas que tenía de esta entrevista que raquel mosquera no iba a intentar defenderse iba a estar contando un poco siempre lo mismo no pero que no le iban a dejar mucho hablar que se iban a imponer sobre sobre ella no y que básicamente porque no iba a salir gran cosa de aquí la verdad que no esperaba mucho y bueno para mi sorpresa pues ha sido un escándalo hay gente que está poniendo de todo en twitter os iré comentando vale no os perdáis ninguno de los vídeos que estoy subiendo sobre la entrevista porque la verdad estoy pensando estoy planteando incluso hacerme un vídeo para el canal principal desmontando todo esto porque es brutal o sea literalmente brutal antes de continuar con el vídeo como siempre sé que soy muy pesado pero tengo que decirlo por favor suscribiros al canal y no solamente que os suscribáis sino por favor darle like a los vídeos darle like compartirlo en vuestras redes compartirlo con vuestra vecina en whatsapp hacer todas estas cosillas nos ayuda un montón para que cada vez los medios de comunicación de youtube no los canales de youtube pues tengamos más bueno y cada vez vayamos hablando más porque si os tenéis que fiar de esta gente es que no os enteráis de nada la gente no se entera de nada porque claro lo que tienen es esto a ver familia en esta ocasión os voy a hablar de una de unos clips de esta noche que ha tenido lugar en el plató también delante de raquel mosquera que no sé por qué raquel mosquera se ha quedado callada pero han sacado a la palestra y han puesto sobre la mesa el tema de las demandas de rocio carrasco a raquel mosquera manera es una cosa jorge yo si he visto la serie a ti no te parece que rocía habla con un profundo desprecio de esta mujer claro un profundo desprecio menos valorando su amor lo que puede querer a su padre bueno desprecio y mentir o sea realmente rocio carrasco llegó a insinuar cosas feísimas en ese documental sobre raquel mosquera quien quería era a rocio curando y que si fuera por él se hubiera casado otra vez por rocio curado y que esta mujer en su vida era una mierda porque no te considera y yo ahí eso sí que no lo sé porque no lo sé yo no tendría ninguna empatía con arque que se ha sentado en un plazo de televisión a decir que su hija es la responsable de la muerte de su padre esa empatía no se puede tener y mandan al público a aplaudir es que tengo que hacer una recopilación lo he dicho muchas veces no que tengo que hacer una recopilación de todas las veces que mandan al público a aplaudir de manera forzada no a ver en primer lugar raquel mosquera nunca insinuó que rocio carrasco fue la red la responsable de la muerte de su padre la cremos que era lo que dijo fue que tuvieron una pelea que rocio carrasco en esa pelea se pasó de la raya 28 pueblo vale y que después se fue como haciendo ese de los nervios del coche del disgusto y demás no pero la muerte de pedro carrasco no es esa misma noche la muerte de pedro carrasco pasan días de hecho hay que recordar que según nos cuenta nosotros paco de narváez la semana antes todavía de la repentina muerte de pedro carrasco porque murió sin que nadie se lo esperase estuvo hablando que todavía no se había reconciliado con la hija vale fíjate tú si son contradictorios y si son mentirosos que ellos están diciendo que raquel mosquera dijo que rocio carrasco era la responsable de la muerte de su padre pero luego por otro lado están diciendo que hubo una conversación una reunión en la que hicieron las pases el padre y rocio carrasco o sea en una en una en un relato te están diciendo que muere como si muriera al día siguiente o algo de eso y en otros relatos no están hablando de incluso de una reconciliación valiosa fíjate tú si son mentirosos vale y ahora quedaros con lo que pero vamos te voy a decir una cosa no lo dicen explícitamente pero en el documental para mi gusto no sé si ustedes lo entendiste igual vale pero en el documental buscarme el clic si queréis si queréis buscarme y esto tengo que hacer un vídeo en el canal principales en el documental hay un momento en el que se desliza y se deja caer como no sé a mí me da la sensación de que dejan caer algo raro como que no quedó muerte la causa que no quedó clara la causa de la muerte de pedro que no le quisieran hacer otra autosia que fue muy raro como se enteró raquel algo así dice vale lo tengo que revisar y os hago otro vídeo mañana pero de todas maneras mirad lo que dicen ahora mira esto es mentira lo que está diciendo carmen borrego que raquel mosquera dijera que volvió a la casa ya no levantó cabeza es mentira o sea literalmente es mentira así no fue lo que contó raquel mosquera nadie sabe si ha demandado no aquí a antonio montero dice bueno porque rocío no la demanda porque rocío no la demandó ay yo no sé yo no sé y ahora cambian de tema se pone a hablar de otras cosas maría patiño se pone a ganarse el aplauso y la palma de su jefe y pasan a otro tema y no dicen nada de esas demandas no resulta ser que rocío carrasco si demandó a raquel mosquera vale de hecho le puso cuatro demandas la a sobrevivir ya perder peso pero la auténtica supervivencia en fíjate si lo saben que este programa que os estoy poniendo aquí el madroño de telemadrid es de la fábrica de la tele y era presentado por david valdepera y carmen alcaide empieza ahora rocío carrasco digna hija de su padre le ha dado un golpe a la peluquera en forma de ni una ni dos ni tres sino en forma de cuatro demandas y es que david recordemos que mosquera insinuó que rocío tuvo una trifulca con su padre pocos días pero carrasco cuatro demandas vale porque no mencionáis las cuatro demandas aquí porque no mencionáis aquí las cuatro demandas pues mira os lo voy a contestar yo resulta ser que esas demandas dos de ellas ya las ha perdido y dos de ellas se está esperando el resultado en del recurso vale mira raquel mosquera podría ganar todas las demandas a rocío carrasco ya no es una persona anónima dos de las cuatro demandas de rocío carrasco a raquel mosquera podrían ser desestimadas las versiones sobre la relación que mantenía el campeón pedro carrasco con su hija distan mucho en función de quién las cuente y rocío carrasco decidió defender su intimidad y sus derechos por la vía judicial cada vez que si lo que está defendiendo su intimidad ojo cuidado porque no te está diciendo que esté difamando si rocío carrasco gana las demandas a raquel mosquera es por contar su intimidad no por difamar vale cada vez que su viuda se ha sentado en un plató para hablar de ella o de su padre le ha demandado atentos a esta parte la justicia se ha pronunciado ya en dos ocasiones en favor de raquel pero rocío ha continuado apelando vale en el caso de las últimas dos demandas todavía no hay sentencia y los abogados de raquel tienen la sensación de que ambas serán desestimadas ya que rocío argumentaba en ellas que era una persona anónima sabéis que es lo que es sabéis que es lo que y es que rocío carrasco antes de antes de trabajar en el hable con ella pidió el derecho al olvido pidió convertirse en persona anónima y lo consiguió vale lo que pasa es que luego quiso volver a trabajar a la tele porque evidentemente hay que comer y esta gente pues no van a trabajar en un brezca vale y cogieron y se fue a trabajar a la tele y perdió lo de persona anónima vale entonces ya esto no les vale dos de las demandas dos de las demandas ya las ganó raquel mosquera ya fueron desestimadas vale y las otras dos están defendiéndose por la por la defensa de rocío carrasco de los abogados de rocío carrasco basadas en que era una persona anónima vamos que las va a perder también como ha perdido todas las que la ha puesto antonio david todas las que la ha puesto a olga moreno y todas las que la ha puesto a tokiki creo que rocío carrasco nada más que ganó la demás y él que esa la ganó porque es que era como para no ganarla y fidel le ganó una lidia lozano pero porque lidia lozano se pasó de la raya tres pueblos no tres ciudades vale tres ciudades pero fíjate como ocultan las cosas no fíjate la información cerrada vale y como casi se exponen en el compromiso y han cambiado de tema rápidamente y seguramente muchos de ustedes de los que estéis viendo ahora mismo este vídeo seguramente no habéis dado cuenta de ese detalle pero yo que el tema ya este me lo conozco como si fuera mi vida pues he dicho que porque no demandó claro que demandó pero claro que demandó lo que hay que pensar no es en las dos demandas que queda la resolución lo que hay que pensar es que en las cuatro demandas que yo no sé por qué pone cuatro demandas pone cuatro demandas si lo sé para asfixiar económicamente a las personas porque como ella es millonaria y raquel mosquera lo mejor no pues para intentar que se calle y que no le salga rentable y a la tele lo que hace es que te pone muchas demandas muchas demandas muchas demandas y así tú no quieras ir a la tele a hablar de ella vale estos casos son muy son muy peculiares no pero son particulares y son así si raquel mosquera siempre en esos programas ha contado lo mismo tú pones una demanda y en esa demanda mete todos los programas pero tú pones varias demandas para asfixiar me entiende pero si básicamente ya tan desestimado dos y raquel mosquera siempre ha dicho lo mismo te van a desestimar también las otras dos bonitas vale y no es eso sino que si esas dos demandas ya te las ha ganado raquel mosquera lo que tendríamos que ver es que lo que dijo raquel mosquera para que tú la demandarás no vulnera tu intimidad ni tu honor es legal decírtelo así que nada familia espero que haya quedado todo muy clarito espero que os haya gustado lo que os explicado en este vídeo compartirlo vale compartirlo darle like y bueno nos vemos el siguiente beso enorme